Muy bien, arrancamos y hacia la derecha, 1 y 2, 3 y 4 y 5, abre 6, cruza 7, gira 8, vuelve, 2, 3, cadera 4, 5, 6, 7, espera 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o abre derecha, 2, izquierda, 2, delante, 2, 3, gira, 1, contrapaso, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Continuamos desde acá, sale derecha, 1, 2, 3, 4 y frente, perfil, espalda, frente, sale izquierda, giro, derecha, giro, izquierda, piso, cuarta y debajo hacia arriba, para atrás, derecha, piruete, quedo arriba, y voy cadera a la izquierda, 3, 4, derecha, izquierda, subió, bien, un giro, 2, pero 3, 4, abro 5, cierro, 6, 7 y 8. Continuamos desde acá, va a cruzar la derecha y va a abrir la izquierda hacia la izquierda, hace 1, 2, cruza izquierda, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 1, 2, abre derecha, 3, cruza izquierda, gira, espera, sale cadera, 1, 2, redondo, onda, pirueta, por delante, por detrás, una más, pirueta, brazos arriba, cae, sube derecho, voy hasta el piso, giro, giro piernas, sube torso lento, onda, onda, izquierda, derecha, giro y quedo. ¡Suscríbete al canal!